Y dentro de ese resurgir del deporte, el comienzo de la década también tiene un nombre ascendente, Vito Dumas. Ya en 1925 se había lanzado a las aguas del río de la Plata, logrando batir el récord mundial de permanencia en el agua. Pero amante de todos los deportes, también obtenía triunfos en atletismo, jabalina, salto en alto, lanzamiento de la bala y el disco. Poseía sin duda un magnetismo especial, además de dotes naturales, y por supuesto, tiempo y dinero como para dedicarse al deporte en aquellas difíciles épocas. Pero la verdadera pasión de Vito Dumas es la náutica. Y con una secreta idea en mente, parte en 1931 en viaje a Europa, donde recorre Francia, Italia y España. Buscaba el barco de sus sueños y apoyo financiero para lanzarse a la aventura. Finalmente, luego de varios meses, encuentra ambas cosas. El barco que lo cautivó, que le dio la seguridad como para lanzarse a todo tipo de aventuras marinas, estaba anclado en el puerto de Arcachon, Francia, y tenía un nombre corto, LEC. Tras cuatro meses de febriles preparativos, mantenidos en secreto, la embarcación estuvo alistada. El 13 de septiembre de 1931, Vito Dumas, con Zulek, inician la primera aventura de quien cobraría fama como el navegante solitario. Antes de partir, escribió, voy en este mundo materialista a realizar una empresa romántica que sirva de ejemplo a la juventud. Las tempestades del Golfo de Vizcaya hicieron anotar a este argentino de 31 años. Esto no es navegación, sino alpinismo. Pero finalmente alcanzó la costa española en el puerto de Vigo. Bordeó la península ibérica, dejó a Lisboa por su popa, y en los primeros días de 1932, llegó a las Canarias, en su intento de cruzar el Atlántico, uniendo Europa con el Río de la Plata. Diez días de descanso reparador y nuevamente Vito Dumas se hace al mar. El LEC tenía 13 metros de eslora y dos palos. El 17 de enero partió desde Isla Graciosa para intentar el cruce definitivo. Tras 45 días de martirio, de tormentas, fuertes corrientes y lluvias, ya había cruzado el Atlántico. Un temporal arrojó la embarcación contra las rocosas costas de Brasil, cerca de Río Grande do Sul. Ya en tierra americana, la noticia corrió como reguero. La hazaña ya se concretaba. Preparada nuevamente la nave, parte hacia el puerto de Montevideo, donde llega el 10 de abril. La llegada a Buenos Aires, el 13 de abril de 1932, es relatada así por un noticiero de la época. Solo el ansia de llegar empuja al LEC. El 13 de abril de 1932, desde la madrugada, una impresionante multitud, bajo unas finas lluvias de ceniza, espera la llegada del vencedor. Un bosque de palos y de velas pone una nota inusitada en el puerto. Entre aclamaciones y sirenas, pasea la figura del pequeño velero y del modesto héroe. La proeza ha superado todos los cantos. Y allá va Vito Dumas, recibido de Lobo de Mar, en brazos de la multitud. La ciudad tiene desde ese 13 de abril otro nombre para incorporar a la lista de sus auténticos héroes. Vito Dumas. Dumas. ¡Gracias! ¡D� transactions! ¡D� transactions! Gracias por ver el video.